La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró que las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y de Administración de Bienes de Origen Ilícito aprobadas por el Congreso y sancionadas por el Ejecutivo en 2017 son inconstitucionales. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la Fiscalía General de El Salvador que denunciaba que las reformas evaden la sanción penal o administrativa a funcionarios por la adquisición de bienes de ilícita procedencia y solo interponía consecuencias jurídico-patrimoniales. Es decir, que las reformas solo pretendían cobrar fianzas o congelar los bienes de los implicados, pero no los sometía a condenas de prisión por haber cometido el delito, hecho no permitido en la Constitución salvadoreña que prohíbe la adquisición o tutela de bienes ilícitos. Conocida la noticia, la primera en reaccionar fue la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, quien en redes sociales puso un punto a favor de la justicia frente a cero para los corruptos, haciendo una analogía a una competencia donde va ganando la legalidad. La entrada en vigor de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio estaba suspendida desde el año pasado por la propia Sala Constitucional, que ahora determinó que es imposible su aplicación por inconstitucionalidad.